... acostumbrada a la sesión de cocina para hablar con ustedes de lo mejor que tiene el arte culinario, que es... ¿Qué pasa María? El arte culinario tiene que ver con el arte de hacer la comida. Se viene de la palabra latina culinarius. El latín es muy importante, tiene frases en latín como pericoricorisum anima corporimorvis, por ejemplo. Tienes también egosum, tu es, la declinación de rosa, rosae, rosam. Está todo en la... María, ¿dónde vas? María, ¿dónde vas? Ven acá, María. Que es el latín, es la lengua madre. La lengua madre de la lengua romance que nosotros hablamos, que es el castellano. Bueno, en todo caso, hoy les vamos a hablar de la cocina criolla venezolana, que es muy importante. Una cocina que nos ha dado platos exquisitos, como por ejemplo la yaca, tenemos la yaca que es muy importante. Tenemos también el machucao. Sí, el machucao es un plato muy importante, sobre todo en esta crisis donde el pueblo es quien más machucao está, de modo que es un plato muy popular. También tenemos los bollos pelones. María le queda muy bien. Siempre ha sido experta en eso. Y María, sí, que no sean modestas. La modestia de ella la va a llevar, es que me va a llevar a la tumba a mí también. Bueno, y además tenemos la dulcería criolla, con los dulces, bueno, usted es acostumbrado, dulce lechosa, el casillo, también el flan. También tenemos muchos dulces criollos, que de verdad sé que les van a gustar, y eso les vamos a hablar en el día de hoy. Buenas, con permiso. ¿Qué tal, Gustán? Un momento. María, ¿quién es este? Yo soy Carlos Alguiñamo, y vengo a cocinar aquí. María, dile a este señor que esta nuestra sesión de cocina no está en nosotros, que no puede ser, que no se puede ganar gloria con el cabulario ajeno. Bueno, dile, María, dile. María. Ay. Con eso me pagas toda la popularidad que te he dado, María. Con eso me pagas, ¿no? Qué bonito. Bueno, a ver, ya que... Espera un momentito para rimar la ventanilla, ya. Qué bonito. Bien, bienvenidos a mi programa, este es mi programa, ¿eh? Ya que María, pues, se ha adinado a ayudarme, pues vamos a cocinar. Pero he sido el mejor cocinero de los Países Bajos. Rico, 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 rico. Bien, María, por favor, me vas... ¿Qué estás buscando, María? María, ¿qué estás buscando? Ah, los Países Bajos, claro. No, no, no están ahí, María, no están ahí, no están ahí, mi amor, venga acá, venga acá, mi amor. Los Países Bajos están arriba. Bien, hoy vamos a cocinar entonces algo muy rico, 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 para que todos se chupen los deditos, que quedan bien bonitos, ¿verdad? Ahora, este, vamos a hacer hoy un plato que es muy fácil de hacer, muy fácil de cocinar, es una cosa muy sencilla, se llama abadejos con berzas. No que conversas con el abadejo, ¿no? Se llama abadejos con berzas. Los ingredientes son los siguientes, voy a copiarlo ahí muy fácilmente. Se necesitan primero cuatro abadejos, pero solo la parte del lomo. María, por favor, venme pasando los ingredientes a mi nombre, primero cuatro lomos de abadejo, luego vamos a necesitar 150 tocinos ibéricos, bueno, no tocinos ibéricos, gramos de tocino ibérico. Igualmente medio kilo de queso Ediazabal, Ediazabal, porque no puede ser de otro, ¿eh? También necesitamos cuatro hojas de berza, esto es lo más importante porque nos queda hoy un gustillo especial al abadejo, al abadejo con berzas. También vamos a necesitar cuatro jibias, pero bien cocidas, ¿no? Las gambas también las vamos a necesitar e igualmente, pero que sean de las morranas, no de las otras, ¿no? También necesitamos un poquillo, a ver, ¿dónde está la lista que he dejado? Ah, aquí está, la lista. Una patata, una patata es importante, María. ¿Pero qué pasa? ¿Qué número vas pasando? ¿Qué te pasa, María? Está bien, está bien. Seis puerros vamos a necesitar y como siempre, cada vez que yo se los digo, ustedes ya lo deben saber, todas las recetas lo llevan. Ocho litros de aceite de oliva y siete kilos de perejil, perejil, siete kilos de perejil, bien picadito, todo hay que cubrirlo con perejil. Bueno, es lo único que me has pasado, María. Está bien, está bien que te pase, está bien que te pase, María, para que no traiciones a la mano que te va de comer. Está bien, ¿te has quedado con este? Ah, muy bien, pues quédate con él, a ver cómo he conseguido los ingredientes. Sí, bien, ya que María, pues era obvio que María no me iba a conseguir los ingredientes, mucho menos a pasármelos, puesto que ella está, ya ustedes saben, tú eres aquí muy profesional, ¿verdad? Pero, María, tú no has sido bien entrenada por un cocinero como soy yo, pues de hecho, pues me han traído. Sí, te han traído y me han desplazado, ¿verdad? María, como no has sido entrenada, pues no me ha pasado, los ingredientes de todos modos yo lo traje, está hecho, está horneado. A ver, a ver, aquí lo tenemos, en mi cocina, en mi cocina. No, eso es otro programa. Qué bonito. Aquí está, fíjese este de Javier, mire, mire este de Javier. Mire, mire, mire cómo queda, este es el abalejo, ahí están las berzas, el peor de notar fácilmente. María, vamos a probar, ¿quieres probarlo, María? Sí, vamos a probar, María, ¿verdad? A ver, a ver, es un pedacito de esta parte que es la mejor. A ver, María, a ver. ¿Cómo está eso, María? Está lo que se llama rico, 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 rico. Hasta aquí hemos llegado. Esto es más de lo que yo puedo soportar. La verdad, esto es más de lo que yo puedo soportar. María, no pensé que fuera a llegar a tanto, María. María, yo me voy. Me voy, pero no me busques, María. No me busques en la sesión desaparecido de Gilberto Sorrea, porque no me vas a encontrar, María. Yo pensé que éramos una pareja, María. Como Romeo, Julieta, como Freaster y Ringer, Rogers, como todos esos. Pero ahora resulta que no. ¿Lo prefieres a él? Este es el final. Adiós, María. María, me has hablado, has dicho tu nombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Vaya, vaya, ¿eh? ¿Qué es esto? Este desastre es mi propio programa. Vamos, ala, fuera, fuera, fuera. Ala, ala. Está bien, nos vamos. No puedes quedarte con el programa, pero yo me quedo con María. No, María, no, no. María, Arguiñano, no, María. Arguiñano, no, María. Arguiñano, no, María. ¿Eres tú, María? María. 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 No te lo había dicho nunca, pero ¿sabes una cosa? Yo te quiero, María. María. No te lo había dicho nunca, pero ¿sabes una cosa? No te lo había dicho nunca.